Buenos días a todos. Gracias por haber asistido al tercer acto de sensibilización de la Dirección Suicidio de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad. Creo que ya me conocen casi todos. Soy Alberto Martín, presidente y fundador de la PSP. Y hace poquito hice un reportaje con Radio Televisión Española. Se llamaba en primera persona. No sé qué verían en esta persona afincada en Castilla y Jaracuesta, hace ya casi seis años, para que le dediquen, bueno, un programa entero y a partir de dar un seguimiento a su vida como algo excepcional. Soy una persona normal. Solo he sufrido tres atentados de ETA, cinco veces he cambiado a domicilio, siete de vehículo. Soy sociólogo, luchador de las libertades, demócrata, víctima del terrorismo reconocido. Bueno, un tío normal. Sin ninguna ayuda, sin ningún gracias, sin ningún perdón, como dice en Radio Televisión Española. Y ni lo tengo ni lo espero. Porque soy una persona normal que hacía acciones extraordinarias. Hay gente que son personas extraordinarias que no hacen ni acciones normales. como poder salvar vidas. Es muy sencillo. Querer es poder. A mí, a los 24 años ya estaba fuera de mi autonomía. Y si algo se da suicidio es porque yo no quería morir. Quería dejar de sufrir. Pero es que, 30 años después, a las instituciones públicas para las que nosotros hemos dado lo mejor a nosotros mismos, ni están aquí representadas todas. Y les voy a decir algo en petit comité. Firmeza y continuidad para realizar lo que uno promete. Yo cuando trabajo con niños, les prometo que le voy a dar un cohete y el día siguiente, si no lo llevo, me lo echan en cara. Ahora, aquí hay 30, 35 personas. Este auditorio debería estar lleno porque Fernando Pérez Pacho es una eminencia. Psicológico, psicólogo clínico que es, pero que es una eminencia. Lleva 40 años. Yo cuando vine a Sevilla, lo primero que hice fue ir a una conferencia de Soya Huelva porque me parecía increíble que pudiera estar a su lado. No hemos llenado eso. Triste, ¿verdad? La feria está llena. Se me ocurre traer rebujito y unos farolillos. Lo siento, sabéis que soy así. Uno de los cuerpos nacionales de policía, una de las personas de policía más condecoradas. No está reconocido. Ahora hablará con nosotros, quien para mí es uno de los psicólogos especializados en psicología clínica más importante con Fernando Pérez Pacho de España. No veo mucha representación de la salud mental. Ni central, ni autonómica, ni local. Y es que tenéis a las dos personas quizás más importantes en psicología clínica aquí sentadas. Yo no lo soy. Pero don Fernando Pérez Pacho y don Alfonso Saenz sí lo son. Y a mí me produce mucha tristeza organizar estas jornadas y ver a los de siempre. Eso es un indicador, como bien ha dicho Fernando, a nadie le interesa el problema hasta que le sucede en su casa. Y cuando le sucede en su casa, y les digo porque la mía ha sucedido, a mí me intentaron matar tres veces, mis padres se dieron cuenta de que había que poner algo, había que poner remedio. Mi madre es la vicepresidenta de esta asociación con 78 años. Y me ha dicho que hasta que tenga el último aliento de vida, va a dar todo, porque esta asociación salga adelante. No tenemos dinero, ni un duro. Pero tenemos la voluntad, las ganas, las herramientas, y lo que no tiene casi nadie. La capacitación necesaria para saber hacer planes de redactación. Me acaban de invitar al Congreso de los Diputados. A una asociación de Castilla y Jalacuesta. Me acaban de condecorar los Santos Ángeles Custodios. Bueno, al Congreso de los Diputados no he ido. Me he negado a ir. ¿Aquí había algún compañero que trabaja en el Congreso de los Diputados? ¿O qué es? Sí, ¿no? ¿Puede ser? No, nadie. Vale, vale. Bueno, pues me han invitado al Congreso de los Diputados, con Gabilondo, con el periodista, ¿eh? Con Inequi Gabilondo, el TCTC. Y con una entidad para la cual el gobierno con una partida... Me da igual, siempre digo los colores, yo soy apolítico. Con una partida presupuestaria de 2.000 millones, quiere frenar el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental. 4.000 personas en España, 4.000, se han quitado la vida este año, 4.000. De una forma indeseada, la peor forma, quitarse la de lo mío. Porque no hay herramientas y porque nadie quiere verlo.